Hola, y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Juan Manuel Marco Moya, quien es contactado por seres extraterrestres. Gracias, Juan, por estar en este programa. Para mí es un placer enorme de estar en tu programa y poder explicarme. Muy bien. Me gustaría que nos cuentes cómo fue que se dieron estas experiencias con estos seres, por favor. Bueno, yo esto no lo busqué porque esto me pasó desde muy niño. Tenía yo sobre unos 13 años y a los 13 años me fui a dormir como todos los niños a la cama. Me fui a acostar, apagué la luz y me paralizó todo el cuerpo. Me quedé sin el cuerpo totalmente entumizado, no podía moverme en arte, ni para extrañar los ojos fijos. Y empezaron a medir como unas luces, como tipo así de chispas bombosas de color verde fosforescente y naranja y azules. Y con unas telas de araña me sentí como flotar. Y esa sensación que tenía rara se me fue enseguida, me sentí un placer, me sentí como mucha paz. Y fui flotando, flotando, hasta salir de casa y me llevaron a un sitio que era una nave redonda. Yo supongo que sería una nave, lo digo y ahora, porque en ese momento yo no sabía lo que era. Y entonces había como un ventanal muy grande, sería el planeta Tierra en aquella época, porque yo ahora tengo 72 primaveras. Y cuando yo tenía 13 años, pues casi el planeta ni se conocía. Yo vi el planeta precioso. Luego bajo de ese ventanal había como unas luces pequeñas y aparecía a mano derecha como una especie de nube blanca, espumosa, muy blanca, como leche. Y de ahí empezó a aparecer un ser alto con una túnica blanca, calvo, con una sonrisa. Y él con los brazos extendidos y las manos y las palmas de las manos mirándome hacia mí, empezó a moverlas. Y con su sonrisa yo sentí mucho placer y sentí que era mi amigo y que me saludaba. Y que porque ellos no te hablan con palabras normalmente, ellos te hablan con imágenes, sensaciones, sentimientos y a veces palabras también. Pero directamente, no por la boca, sino telepática. Y entonces ese fue mi primer encuentro. Y a partir de ahí empezó mi vida a cambiar, empezó a pasarme cosas. Yo era un niño, pues eso, muy ecologista, muy naturalista. No iba a colegios que mi madre me mandaba, colegios de sacerdotes, de religiones. Y a mí las religiones, pues no me gustaban, me tiraban de todos los sitios. Porque a mí no me iba eso. Me gustaba la naturaleza, la montaña, los pájaros, el mar, el sol. Yo era un niño muy ecológico, muy naturalista. Y yo lo que todo lo visualizaba mentalmente. Entonces, con el tiempo, se acababa, no podía leer bien, porque en el fondo, al final, se dieron cuenta que yo era disléptico. La dilepsia no es una enfermedad, es una forma de estado que la mente produce, donde leer a veces cuesta comprender lo que lees. Entonces, yo visualizaba, yo iba más adelante, todo lo memorizaba a través de imágenes, de colores. Todo para mí era mucho más sencillo. Iba muy avanzado en las clases. Claro, los profesores y los maestros, pues no me asumieron. Y a partir de ahí empezaron a pasar muchas, muchas cosas. Ok. Entonces, estos seres, ¿quién era ese ser realmente? ¿Quiénes son estos seres? Bueno, pues si quieres que te diga la realidad, yo desde el tiempo que estoy con ellos, porque yo de vez en cuando, por épocas aparecen, a mí me salvaron la vida en un accidente que estuve mortal. Con el coche se rompió la dirección, me caí por un barranco, y fui dando vueltas más de 50 metros, el coche no quedó nada, el volante se metió dentro de mi pecho, se aplastó el techo sobre mi cabeza, las puertas se empotraron, y bueno, ahí yo estaba muerto. Y con las luces que llegaron, que yo no sé qué era, yo consciente vi cómo me sacaban del coche, como con todo mi cuerpo, a trozos. Me llevaron como una bola de luz transparente, me llevaron a una, supongo que era una, luego me enteré que era una nave noticia grandísima, y me llevaron como a una especie de quirófano de luz, y ahí había unos señores muy altos de luz, donde con sus dedos me pasaban todo el cuerpo, me lo reformaron todo, y tengo pruebas de esto en mi cuerpo, que yo inclusive en televisión, cuando me di a hablar de esto, porque esto yo lo llevo siempre en secreto, no he comentado nunca a nadie, pero luego al final, como me encontraba gente como yo, y con experiencias, yo al final pues ya me dejé de callar y hablar, y me llamaron la prensa, los periodistas, la televisión, y este caso no es único, hay mucha gente que esclava a otros, mucha gente como yo, pero esclavao, clavao, y es una cosa de coincidencias, que no creo en ellas, pero bueno, que son muy parecidas, y claro, yo tengo las marcas del volante inclusive en el pecho, yo soy peludo, y mi pecho donde se metió el volante, lo tengo todo velludo, no lo tengo velludo, lo tengo todo sin pelo, como tengo toda la marca del volante, luego tengo el cuerpo, me hicieron pruebas, y vieron que tenían los huesos, los tenía unidos, no sé cómo, como si fueran con las cosas, no sé, unas cosas muy raras, es decir, que estoy bien hecho, de una forma muy rara, que me han dejado bien, y eso fue, sobre los 20 años tendría yo, aproximadamente, y luego así, tuve un montón, un montón, un montón de experiencias, siempre desde cuando venía, me paraba en el coche, bajaba las naves, y así aún continúo, no solo con más gente, que inclusive he hecho congresos, después empecé a hacer congresos, pero yo en todo esto, nunca lo he hecho con lucro, siempre sin lucro alguno, yo me he ganado la vida, como técnico en marketing, como vendedor, en la calle, y he escrito mis propios libros, que los regaló, no me acuerdo nada, explicando esto, porque es muy importante, de que hay mucha gente que confunde, porque si es cierto, que existen entes, que son psicosomáticos, que son como microbios, que se generan, de la muerte de las personas, las angustias, las partes negativas, oscuras, y eso quedan ahí, en la atmósfera astral, y claro, la gente creen, que son extraterrestres, que vienen aquí, a conquistar el mundo, un planeta, y eso no es verédico, porque ellos no conquistan nada, son grandes maestros, que están a cargo de nosotros, esto es la planeta tierra, es una gran escuela, donde venimos a aprender, y cuando nace, tiene su vida, más o menos, por ahí van los tiros, y si me van preguntando, pues crea que no estoy yo solo hablando, vale, entonces para, yo creo que, a mí, a la audiencia, le gustaría, conocer un poco más detalles, sobre los seres, que te contactaron a vos, por ejemplo, de dónde vienen, cómo son, qué aspecto tienen, qué piensan de nosotros, un poco de hablar, digamos, sobre ellos, ya, yo, te puedo decir, que a mí me han llevado, donde ellos son, me han llevado, con sus naves, me han llevado, en muchas ocasiones, me han llevado físicamente, también me han llevado, energéticamente, porque ellos, te pueden llevar, de muchas maneras, pero una vez, que tú, te transportan, ellos, cuando estás dentro, te cambian, las energías, porque nuestras energías, biológicas, no son aptas, para viajar, a esas velocidades, dimensionales, porque ellos viajan, dimensionalmente, porque la velocidad, que llevan, es más a la luz, que ni la luz, es nada para ellos, que ellos viajan, y tienen, aquí mismo, hay ciudades, hay lugares, pero son dimensionales, son dimensiones, de cuarta, de quinta, y de varias dimensiones, donde ellos, viven, pero es una vida, energética, de luz, son seres ya de luz, no biológicos, como nosotros, por eso, sería difícil, que una hormiga, pudiera entender, un elefante, ¿no? Nosotros, no podemos comprender, seres de esa magnitud, claro, los miedos, las oportunistas, las religiones, todo esto, pues ayuda, en el fondo, no es malo, porque son pruebas, todo para que la gente, se espabile, pero ellos, tienen un plan, y tienen, cada persona, tiene sus propios guías, cada persona, está dentro de un plan, de evolución, y es un desarrollo, de la luz, que cada uno tiene, cuando nace, porque todos, cuando nacemos, llevamos la misma luz, creemos, porque son como nuestros papis, nosotros ahora, somos procesos, los colegiales, y aquí venimos, cada uno a lo que toca, a lo mejor, vienen a dar, otros vienen a recibir, que hay de todas clases, de personas, que nos mezclamos, pero eso es bueno, porque es una gran escuela, donde existe una libertad, un libertad de trío, para que la gente, pueda aprender, y cuando se te acaba el tiempo, entonces, claro, te enteras, a mí ya se me acaban varias veces, yo soy muerto resucitado, porque morí, y claro, yo sé lo que es la muerte, que no existe, porque cuando la pasas, ya sabes, ese pasar, esa línea que hay, esa línea divisoria, y cuando la pasas, automáticamente, si vuelves, ya sabes que la muerte no existe, porque sabes que tú no eres un cuerpo, tú utilizas un cuerpo, como un medio, como un libro biológico, genético, donde lleva una energía biológica, luego una energía también, de la misma persona que nace en él, todo se mezcla, y la familia, y los padres, y los amigos, todo eso va formándose, alrededor de la persona, una enseñanza, para aprender a ser más humanos, que es lo que nos hace falta, ser más humanos, en este planeta, pero ese es el libro de Avedrío, por eso vivimos tan mal aún, porque somos como niños, y que acabamos de salir de las cavernas, correcto, y entonces dijiste, que estos seres extraterrestres, tienen un plan, ¿a qué plan haces referencia? Ellos, el plan de ellos, es el plan que todos sabemos, si la humanidad lo sabe, que es el plan, que se llama ser nosotros mismos, y la evolución consiste, en que los seres humanos, llegamos a comprender, que somos luz, y esa luz es el plan, pero hasta que no lo sepamos, el plan tampoco se sabe, porque sería absurdo, hablarle a un niño, que está aprendiendo a hablar, a las primeras letras, y que aprendiera un poema, fino, un poema de Cervantes, o un escrito importante, cada edad tiene su forma de entender las cosas, y nosotros aún somos aquí, para comparación, se puede decir, al universo, somos seres aún, nos ven como hijos, como nos quieren, pero nos tienen que dejar, como somos cada cual, para que podamos aprender, y ellos no pueden intervenir, por eso, yo he tenido experiencias, porque, por lo que sea, me han elegido a mí, como a otros que han elegido, yo lo entiendo perfectamente, yo lo explico, mis escritos, regalo mis libros, lo regalo todo, yo casi a, casi seis mil y pico, vídeos grabados, en YouTube, y ahora los paso a Facebook, y entonces, la gente, pues, se está dando cuenta, mucha gente, que sí que es real, que existen seres psicosomáticos, pero no son auténticos, no son seres reales de luz, son seres, que no tienen vida propia, no son extraterrestres, ni tienen náveras, pero pueden aparecer naves, que pueden aparecer, crear ilusiones, crear espejismos, antiguamente, llamaban los demonios, otros le llamaban, lo que sea, diferentes nombres, pero eso no son seres vivos, son seres muertos, hay una diferencia, ser muerto, ser vivo, ser vivo, es ser luz, ser energética, es ser consciente, de que somos luz, si no eres consciente, de tu luz, aún estás, para resucitar, en sí mismo, y entonces, cuando te das cuenta, que la luz es el camino, y la luz, te evitas todo, el miedo, y las historias, del fin del mundo, que se va a destruir todo, que no sé qué, todos son historias mandanas, no existe eso, el fin del mundo, te vas al cementerio, y todos los días, pasa, cuatro o cinco, que se mueren, ese es el fin del mundo, para cada uno, que tienes individual, no existe, porque nadie se muere, cuando tú no te mueres, pero el que se muere, y no viene, como no lo cuenta, como sabe, es porque no puede, yo tengo la suerte, de haberme muerto, no una vez, sino en varias ocasiones, y he podido venir, a contarnos, y es lo que le pasa, siempre pasaba, la historia del pasado, cuando venía gente, que tenía experiencias, pues nos tomaban, por brujos, nos tomaban, por no sé qué, en fin, por gente mala, nos sacrificaban, nos decían a los leones, nos crucificaban, nos quemaban, porque claro, la gente no comprende, cuando tú, naturaleza la cambias, tú ves la vida, de otra manera, es muy difícil, comprender las cosas, y yo no soy fanático, ni soy creyente, yo sé cosas, soy científico, investigo la psicometamorfosis, que ya iremos hablando, cuando quieras, de lo que es. Bueno, a mí me gustaría también, quizás para vos, sean preguntas, que ya las has contestado, muchas veces, quizás te parezca, irrelevante, o aburrido, pero estoy seguro, que a todos los espectadores, les encantaría saber, o que nos, escuchar, que nos cuentes un poco, cómo fue, tu viaje, hacia el planeta, de estos seres, y cómo es, la sociedad, en donde ellos viven. Pues sí, sí, sin ningún problema, ellos es una sociedad cósmica, universal, y ellos no son un sitio determinado, aunque pueden vivir en sitios determinados, y entonces, para la gente que no entiende, pues le dicen, pues somos de la galaxia, o somos tal, o le da un nombre en su puesto, pero ellos, entre ellos, no tienen nombre, porque son seres de luz, ellos se conocen por la luz, por su color, por su olor, por su forma de proceder, por su sabiduría, por, si cada individualidad es uno, un ser, y ese ser, es igual al otro ser, y al otro, y al otro, lo que pasa, que cada uno es diferente, siendo lo mismo, y que en el momento, que tú te restires a la luz, automáticamente, ya entras, es como si, si entras, en un carnet, de esto, de para pagar, para pagar, de plástico, que da los bancos, pues el momento, que estás metido ahí, todo lo que tiene ese carnet, pues tiene el mismo sistema, uno tendrá más dinero, otro tendrá menos, pero el sistema, de sacar el dinero, es el mismo, o el sistema del banco, es el mismo, aunque haya muchas sucursales, pero el banco, solo hay uno, pues esto es lo mismo, el universo, exactamente es igual, el universo es uno, nada más, y hay muchos universos, millones de universos, porque es infinito, es decir, no hay un número, que digas, ahí se acaban los números, no, en el momento, que te transformas en la luz, tú eres la luz, y entonces, todo lo demás, es otra cosa, para saber esto, uno tiene que tener la experiencia, por eso siempre, los grandes maestros, los santos, la gente, los yoguis, gente de naturaleza, que ha tenido experiencia, de estos niveles, lo han explicado, y es muy difícil comprender esto, muy difícil, porque que yo te diga, que tú y yo somos lo mismo, y cada uno es diferente, es súper difícil entender, hay una sociedad como la nuestra, tan, tan desparramada, y tan, individualista, y estúpida, por decir algo, no, no es por insultar, pero si no, es muy cruel, muy posesiva, muy egoísta, y todo eso, pues, es lógico, por eso lo ves normal, arriba, como con un menor pequeñito, recién nacido, se hace caca, y es normal, que la madre le cinta el culito, y que le ponga pañales, y nadie se asusta, pues, a ellos nos ven igual, para ellos somos bebés, y el planeta tierra, es para nosotros, y si este planeta, por lo que sea, hay 200.000 planetas, como el planeta tierra, que no había ningún problema, tampoco, porque estos planetas, se hacen, se quitan y se ponen, se quitan y se ponen, pues, los universos se van transformando, constantemente, no hay un límite de tiempo, no hay un límite, se acaba el universo, se acaba la vida, se acaba esto, el fin del mundo, la palabra fin no existe, en el lenguaje de la luz, porque la luz es materia, y la materia no se destruye, se transforma, y es infinito, entonces, el infinito, lo ha definido, la luz, será otra cosa, pero otra cosa no puede ser, por eso, la sabiduría, estamos ahora, que es el futuro, que es la cuántica, que es lo que yo estoy, que es la micro cuántica, que es donde está, justamente, el nacimiento de la luz, que es ahí, donde encontraremos, encontraremos ahora, la potencia a través del sol, el sol es nuestra salvación, el sol, la energía solar, ¿y qué va a pasar, con respecto a eso? Pues que va a pasar, que va a renacer, un nuevo mundo, fantástico y maravilloso, se terminan las guerras, la gente se junta, va a deslumar, solo porque el dinero desaparece, porque no tenemos más remedio, vamos obligados, o cambiamos, o la gente nos hace cambiar, a las buenas o a las malas, este sistema, no puede mantenerse, se mantiene ahora, claro que se mantiene, porque hemos pasado, tiempo pasado, pero el futuro que viene, es bien exigente, los niños ya están crecidos, y papá ya nos quiere regalar un coche, ¿no? y entonces, hay que ganárselo, y entonces, desde el mundo, nadie va a darse cuenta, cómo vamos a ser un mundo, durante, cada nación, será la nación, cada religión, será respetada, pero la unión, del planeta, como seres humanos, que es la necesidad básica, que es todo lo que les da, que es comer, que es aprender, que es conocer la naturaleza, que es conocer la esencia nuestra, que es en las experiencias, y entonces, cuando entiende todo eso, ellos están ahora, vienen a aparecer, por eso aparecen tanto, o no sabes que están apareciendo, más que nunca, están apareciendo hasta la sopa, claro, entonces, ¿ellos tienen planeado aparecer? ya están apareciendo, más que nunca, porque cada vez más, para que nos están dando atento, ojo, atento, que viene, que viene en la caña, porque claro, el planeta está sucio, entonces, tienen que renovar el planeta, el planeta está hecho una mierda, perdón, hablando, los mares están yendo de plástico, los animales se mueren, entonces, si matamos la comida, ¿de qué vamos a vivir? si matamos el oxígeno, ¿qué vamos a respirar? cada uno, ellos son conscientes de esto, y son conscientes, que los niños, llegan un momento, que frena, entonces, tienen que intervenir, si no, no pueden intervenir, porque nos quitaría, nuestro libre albedrío, nuestra posibilidad, de equivocarnos, ¿no? porque si yo, te quito la posibilidad, de que, tu tiempo, y el ser humano, ya está creciendo, y la gente, ya no vive a gusto, la gente huye de su casa, la gente se va de aquí, se va de un país, busca otro, y todo esto son los síntomas, es como la enfermedad, cuando empezamos a ver los síntomas, empezamos a ver, qué clase de enfermedad es, pero si no tenemos los síntomas, no sabemos el virus, no sabemos cómo atajarla, pues las cosas, no se pueden solucionar, pero ellos, son seres cósmicos, saben de esto, porque es un trabajo, son ingenieros genéticos, y ellos saben de todo eso, porque ellos hacen estos planetas, como que se fría una tortilla, que para ellos, hacer esto, no es nada complicado, porque son seres de luz, para ellos, no trabajan con máquinas, como nosotros, ellos para eso, utilizan solo la energía atómica, nada más, que es la única máquina, que existe, que es la luz, o sea que, ellos no quieren intervenir, no quieren, no, están interviniendo, están interviniendo, pero naciendo de madre, pero la intervención, su esencia, son ellos, y no lo sabes, tú por ejemplo, puedes ser uno, pero tienes algo, que sientes algo, en ti, en que quieres colaborar, quieres ayudar a la humanidad, ves la realidad, ves cómo está la humanidad, que está mal el planeta, entonces, está haciendo un trabajo, que es, en este momento, será jovio, será como sea, pero lo que tú, con eso que estás haciendo, es por conocer esto, porque sabes que en el fondo, tiene que haber algo, no tiene que ser esto, por casualidad, ni mucho menos, si una persona inteligente, de aquí, esta gente, y que aparece, desaparece, se desgemar, y que viene, cada vez que los ves, y ves cómo funciona, pues entonces, lo tienes muy claro, pero si no lo ves muy bien, si te lo cuenta otra persona, ya es más dificultuoso, que puedas comprender, qué clase de gente son, pero claro, es como si yo te conozco, ahora nos acabamos de conocer, pues bien, pero si con el tiempo, hacemos amistad, al final, la confianza, pues sabemos, que es lo que a ti te gusta, lo que a mí me gusta, y nos respetaremos, y seremos buenos amigos, respetándonos, yo dejándote en tu vida, y tú en la mía, exacto, todo esto funciona, ahora me gustaría, que me cuentes, un poco, si es que tienes, esa información, de cómo, cómo va a ser, que a través del sol, el mundo va a cambiar, tan radicalmente, para mejor, cómo, vamos a desarrollar, una tecnología, o cómo va a ser, ya se está haciendo, ya la ciencia actual, ha cambiado totalmente, si no te lo puedes decir, cualquier científico, que hay científicos, que se dedican a la cuántica, de acelerar de partículas, como, Messi y Gis, el buzón de Gis, va a pegar un estirón, que no veas, las cosas van a cambiar, porque las energías, están cambiando, porque estamos conociendo, nuevas energías, hay nueva explosión, universal, el planeta, está entrando, en una dimensión, diferente, que está aquí, siempre ha estado aquí, lo que pasa, que no éramos conscientes, de que esa dimensión, está aquí, y ahora estamos conscientes, entonces, el consciente, de que hay esa cuarta dimensión, que está abriéndose, pero para el canal, es la energía solar, porque no existe otra energía, más que la solar, siempre es la misma energía universal, no hay más átomos, que el átomo, lo que pasa, que puede cambiar, de peso específico, de clase de molécula, partícula, pero el átomo, sigue siendo el átomo, y ahora, pues claro, al encontrarnos, con la energía oscura, y la materia oscura, pues ahí te das cuenta, que han encontrado, átomos, pero no como esto, otra clase de materia, diferente, que no se sabe muy bien, que estamos en un principio, de nuevas, nuevas energías, nuevas ciencias, que son las que van a cambiar el planeta, por narices, porque o cambiamos el planeta, o el planeta nos cambia a nosotros, a las buenas, a las malas, una de dos, aquí no es cuestión de decir, no, vamos a ser buenos o malos, no, aquí ya no es de buenos ni malos, sino, o somos con lo que tenemos que ser, y si no, la misma planeta, cuando venga lo que va a venir, porque hay buena tormenta por ahí, pues ya la gente sabrá, de que va la película, porque está, la naturaleza está muy mal, y no es porque lo diga yo, está muy mal, tsunamis, volcanes se están despertando, terremotos, pero eso no es porque hay que destruir el planeta, no, el planeta lo que quiere es renovarse, si cuando empezó el planeta, en un principio era todo terremotos, era todo fuego, era todo agua, no había nada, empezó la vida a venir, por energías solares, de las estrellas, que se viajan por los microcosmos, y toda esa energía que vino, empezó a generar la vida, pero claro, ahora el planeta quiere cambiar, viene un cambio, mucho de gente que lleva, estudia esto, yo lo sé, porque hace ya, esto lleva más de dos mil años, que es acuario, que estamos ahora en acuario, es muy interesante, porque acuario, nos está hablando de un gran cambio, porque los ciclos son aproximadamente, son entre tres, cuatro, cinco, seis mil años, aproximadamente, lo que cambia cada ciclo, y estamos en el ciclo de acuario, de acuario significa cambio, absoluto, y lo que pasa es que dos mil años que llevamos, está arrancando, de la época de Jesús de Nazaret, pues va viniendo hacia acá, y cada vez se va, poco a poco, va apareciendo, y claro, vamos a tener noticias del planeta, está muy cabreado, varios cambios. Vos opinás, considerás que, por ejemplo, vos, Juan, vas a ver ese cambio, del que nos estás hablando, bueno, yo ya lo he visto, yo ya lo he visto, porque lo veo desde otra perspectiva, que es decir, que la psicología, por ejemplo, si ves una persona, que tiene ciertas manías, no hace falta, que sepas, qué clase de manías que son, porque ya las estás viendo, sabes, las conoces, es decir, cuando tú conoces, la forma de actuar una persona, ya sabes, esa clase de persona que es, no hace falta, que lo sepas, ya lo sabes, una cosa es, es tener una información, y otra cosa es saber la información, que es muy diferente, y eso lo da cuando eres un profesional, de la psicología, o eres un profesional de tu trabajo, y tú sabes cuando hay una cosa, que es estropear un aparato, sabes cuál enseguida, eso ya te lo arreglas enseguida, porque sabes de qué va la película, el que no sabe, tiene que estar metido a mamá, y a ver esto qué será, no sé, si puede, que tal, que igual no, yo en ese estado no estoy, yo sé cosas, yo no creo, porque no me hace falta, si me hiciera falta, creería, pero como me han pasado tantas cosas, si me he muerto, estoy aquí, he estado con ellos, y hay varias ciudades, que te puedo hablar, en varios sitios, con ellos, que me han enseñado lugares, perdiosos, y los conozco, y toda clase de sedes, desde tres metros y pico, a sedes de doce centímetros, que hay toda clase de sedes, pero lo que importa, ellos se miran solo por la luz, no por la altura, o por lo que uno es de aquí, o es de allá, como aquí, tú que eres de África, o tú que eres de la China, o tú que eres de Japón, la India, y cada uno tiene su rollo, no, ellos se envuelven en la base del amor incondicional, y las sabidurías, que son las leyes del naturalismo, y a partir de ahí, todos ellos están de acuerdo, hay otra cosa, las leyes del naturalismo, y el amor incondicional, son los dos puentes, el equilibrio del universo, son las dos columnas de Hércules, y de que tenemos la parte del amor incondicional, que son los sentimientos, que es muy importante, para que el hombre pueda evolucionar, y comprender, y luego tenemos la parte del conocimiento, que es la parte que es de la sabiduría, de las leyes naturales, que es la sabiduría del universo, eso es fundamental, no se respetan nada, aquí todos se lo pasan por un agujero, aquí las leyes naturales, ni existen, no, la ley de la verdad, ni existen, dicen esos piscineros, que se tiran del balcón a la piscina, la verdad, se la puman, ahora me gustaría saber si, si te han dado algún tipo, si te han marcado alguna fecha, algún año, que pueda, no, a mí fechas no, porque, las cosas son, las fechas ahora, siempre, ellos no tienen el tiempo como nosotros, si nosotros tenemos un tiempo, ayer, mañana, hoy, ellos tres o uno, ellos tienen una unidad, ellos, todo está pasando hoy, ellos, es como si pudieran viajar en el tiempo, pero el tiempo, para viajar en el tiempo, tiene que ser ahora, yo conozco las psicometrías, he viajado en el tiempo, es fácil, y el diseño es muy sencillo, a través de la energía tónica, tú te conectas, con las psicometrías, no sé si tú lo conocerás, que es una técnica, que a través de la sensorialidad, sensorialidad de las manos, puedes captar un objeto, y a través de la energía de ese objeto, se puede viajar al pasado, o posibilidad del futuro, o estar en el presente, y todo está ahora, y que nosotros vivimos en una hora constante, el futuro, son posibilidades, el pasado ya ha pasado, que es información que nos puede ayudar, pero solo es un tres en uno, que es lo que habla la eternidad, somos una eternidad en uno, ellos, eso ellos lo practican, porque ellos, no dicen, nosotros vamos, mañana tenemos una agenda, y una fecha, tenemos que llevar, no, ellos ya lo saben, ellos son instantáneos, es una mente instantánea común, porque están intercomunicados, el universo, y no existe la casualidad, para ellos, la ley, de causa y efecto, es muy importante, la ley de causalidad, que aquí tampoco la respetan, se la pasan por lo que les da la gana, y hay que saber, la ley de causalidad, que eso existe, y es muy importante, porque tú puedes captar cosas, porque la parte intuitiva, no capta, con el pensamiento, está por el pensamiento superior, la parte intuitiva, capta ahí, piensa, alguien, y en ese momento, te llama por teléfono, mira, estaba pensando en ti, en este momento, y tú me llamas, eso es una intuición, pero esa intuición, puede llegar a más, tú puedes captar una cosa, que va a pasar, y luego pasa, pero no es porque vaya a pasar, es que ya ha pasado, está todo pasando ahora, pero se puede evitar ahora, también, ok, ahora, si es una cosa global, que pertenece a mucha gente, es muy difícil de evitar, pero si son cosas, que se pueden evitar, en esa hora, si la gente se pone todos, de acuerdo, pues se puede evitar, pero tiene que ser ahora, no mañana, mañana no existe, ese es lo que ponen los bares, mañana se tía, hoy no, ok, me gustaría saber tu opinión, sobre una, no sé cómo llamarla, una teoría, que dentro del mundo, de los contactados, es bastante popular, que es el tema, de la evacuación, los seres extraterrestres, que van a evacuar, aquellas personas, para protegerla, de las catástrofes, que van a venir, qué opinas de esa teoría, pues esa teoría, la ha hecho por suelo, porque está claro, que eso no, no tiene que ni caber, porque todos, nos evacuamos, constantemente, todos, quien no ha ido a un entierro, si suponemos, que hemos sido un entierro, pues si se está evacuado, si tu nombre, va a desantrar, lo ves ahí todo tieso, ya no está ahí, se ha marchado, porque claro, nosotros creemos que el cuerpo es la persona, ese es el gran error del ser humano, nosotros somos luz, y la luz está, cuando nace, y cuando nace, es cuando llega el óvulo, el óvulo y el esperma, cuando se juntan, llega la luz, que otra vez el trío, pero la luz, es la que hace el ser humano, la luz en que hace la jirafa, la luz en que hace el fiojo, la luz en que hace la cucaracha, la luz en la que hace la flor, y la luz es la que es la vida, la vida es lo que produce, lo que pasa es que el medio, para producir, que es el medio, es el coche, es el medio, pero el medio, necesita pues un conductor, necesita un motor, necesita gasolina, pero es un medio, el que conduce, es el conductor, no el coche, solo no va, es que el concepto, del ser humano, la gente está demasiado, acogida al cuerpo, el cuerpo es un medio, fantástico, maravilloso, y si sabes usarlo, se puede ayudar, porque cada vez, se va fundiendo más, con la energía tuya, y va siendo más humano, más sensible, más, más fiel a la vida, a la naturaleza, porque te vas uniendo, a tu propia energía, porque hay que distinguir, lo que es la energía, de uno, que es la luz, y luego la energía, que es biológica, que es la del cuerpo, y el cuerpo una vez muere, se muere y se ha acabado, lo que pasa, que te lleva la imagen, te das el átomo simiente, que es la imagen, que tú llevas, de la que has tenido, la puedes utilizar, si quieres, cuando quieras, porque las imágenes, se pueden utilizar, allí es como aquí, la televisión, poniendo las imágenes, de una persona, que se ha muerto, y sin embargo, estás viendo su película, ahí que está saliendo, hablando y haciendo cosas, y se ha muerto, y está ahí, entonces la imagen, es la ilusión, por eso los, los, los hindúes, que me gusta mucho, la filosofía hindú, ellos que hablan de maya, que es la ilusión de la vida, y hay que dar confianza, que saber, que una cosa, es la vida biológica, que es la del cuerpo, la soma, y otra cosa, es la vida auténtica, que es la que hace, que la vida exista, porque el cuerpo, es un medio, nada más, todos son medios, todas las lechugas, los planetas, los universos, la materia, todos son medios, para qué, para qué sirve todo eso, para que la vida pueda manifestar, y aprender, si tú vas a la escuela, pues te dan libros, te viene un profesor, te dan una pizarra, para escribir, te dan, tienes compañeros, que es decir, que, pero no es la enseñanza, la enseñanza, no son los libros, el libro es lo que te da la enseñanza, y el libro, si lo tocas, pues no, tienes que leerlo, para que te sepas, de qué va y aprende. Ok, muy bien, ¿te han hablado, sobre, sobre razas, extraterrestres, hostiles, o que estén abusando, de la humanidad? Volvemos a lo mismo, claro que existe eso, pero eso no son razas, extraterrestres, esos son restos, psicosomáticos, de las personas que mueren, la persona cuando muere, tiene tres partes, una parte biológica, una parte psicosomática, que es la que queda en todos los estados emocionales, y otra mental, bueno, pues cuando pierde esa parte energética, psicosomática, queda ahí, y se va enganchando con otras, y van generando entes, y esas entes no son auténticas, lo que pasa es que son muy pícaras, y viven de la energía, de las personas, como los vampiros, de las películas de los vampiros, que sabía Drácula, que chupaba la sangre, pues esto es lo que chupan, son energéticos, que se distrazan de extraterrestres, se distrazan, y a la gente que no sabe, le meten ideas a la cabeza, porque se penetran, y de alguna manera, para que creas que ellos son los extraterrestres, son seres mortales, ellos mueren, cuando pierden la energía, mueren, pero no tienen más vida, se deshipa, y esa energía que sobra, la utiliza la naturaleza, como el cuerpo, cuando muere el cuerpo, la energía del cuerpo, la utiliza, pues para las patatas, cebollas, todos los cuerpos, todas las cosas, se utilizan para la naturaleza, árboles, todo está hecho, la parte de sonoma, de los cuerpos que mueren, se utilizan luego, para hacer, pues eso, son cuerpos psicosomáticos, semi-inteligentes, por eso son semi-inteligentes, por eso no se pueden analizar, en un laboratorio nuestro, laboratorio nuestro, puede utilizar, los genomas, los biológicos, pero los psicosomáticos, aún estamos, hay gente que ya, yo conozco amigos, psiquiatras, y psicólogos, gente que está en eso, y está investigando ese tema, porque, provoca muchas enfermedades mentales, enfermedades mentales, que te meten en la cabeza, historias, obsesiones, fanatismo, de ahí vienen, todas las secuelas, que vienen, de las cosas, de gente que mata a otro, se vuelve loco, las drogas, todo eso produce las drogas, todo eso, el alcohol, todo eso, lo que produce, romper el aura, que es la protección, de nuestras energías, y entonces, esos bichos, entran, y se apodean la persona, y como la persona, no es consciente, no tiene voluntad, pues la voluntad, la cogen ellos, y sale un demonio, ahí, pero, detrás de la nariz, y está muy estudiado, que además, que los seres de arriba, no son así, los seres, que te estoy hablando, son maestros de luz, son seres de luz, eso ya han pasado, todo ese tiempo, lo han pasado, y la dejan ahí, porque fue aparte también, no es que sea malo eso, sino eso fue aparte de enseñanza, y equivocarse no es malo, es aprender. Claro, ¿qué opinás, de todas aquellas personas, que afirman haber sido abducidos, por seres extraterrestres hostiles, y haber sido sometidos, a experimentos dolorosos, y traumáticos? Claro, lo mismo, exactamente lo mismo, todo eso, lo produce, el estado, de la mente colectiva, psicosomática, y claro, esos seres aprovechan, y utilizan a la gente, claro, a mí no me han hecho nada, todo eso, a mí siempre me han ayudado, y conmigo he tenido amor, y simpatía, gente maravillosa, y gente que me ha encontrado, yo lo mismo, que yo llevo estudiando esto, no por los libros, sino que me he encontrado, con mucha gente, que ha tenido eso, y cuando te cuentan esos rollos, pues yo hablo con ellos, y piensan, ay, y aún están con el cojo, y es que los llevan a un dentro, y dicen, lo que tú tienes que hacer, es limpiarte por dentro, porque llevas cantidad de mierda, psicosomática, que te da miedo, porque ellos te generan visiones, te generan todo eso, y eso se produce, inclusive personas normales, y que no tienen nada que ver, que a lo mejor ni tomar droga, ni nada, pero ellos se aprovechan, porque su evolución es corta, y su energía es débil, y entonces aprovechan de la debilidad, es como la ley del más fuerte, en la selva, pues oye, el león se tiene que comer el cordero, porque tiene que comer, pobre el cordero, no, para el cordero, pues es una hamburguesa, o para ti, pues te va, una paella, te dan un pollo, que hay en ese tema, es un tema que lo conozco, y la mejor forma, yo les diría un consejo, que cuando les vengan esos temas, que les pongan amor y cariño, y que no les haga ni caso, y sigan su camino, porque si les pones interés, si les pones miedo, y casi siempre, que esas personas que hablan, dicen, ay, yo, 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 ellas mismas lo, lo amplían, cada vez de ellas mismas, se van, se van entrando en esa psicosis, porque hay una psicosis colectiva, de eso justamente, yo estoy mucho, estoy estudiando las mentes colectivas, y eso es acojonante, es un estudio, de los seres humanos, impresionante como funciona. ¿Cuál sería para vos, la información o el mensaje, concreto, más importante, que le tienes que transmitir, a las personas que te están escuchando? Pues mira, el consejo, yo no estoy para dar consejos, pero sí que se los doy, aunque no esté para ello, y el consejo, yo te digo una cosa, que la gente tiene que comprender, que aquí el tiempo pasa, y que la vida pasa, y cada minuto que pasa, ya no vuelve, pues yo le diría, que aprovechara su tiempo, que trabajara positivamente, que se preocupara por su familia, que se preocupara por su trabajo, se preocupara por todo lo positivo, y si cae, que sepa levantarse rápido, y siga el camino, que no se quede en el suelo. Yo descubrí un maestro, que es un poco anécdito, un maestro aquí, en el planeta Tierra, hecho por un ideal de un cómic, que es el Busboni, y yo siempre lo pongo de ejemplo, digo, ves Busboni, se cae, se levanta, que está viejo, y sigue otra vez, y no pasa nada, que hay que despertar la armonía, hay que confiar en la vida, y si confías en la vida, es como si confiaras en Dios, es lo mismo, la vida a Dios, es que importa si cambias el nombre, es que la gente, la vida a la cría, no, yo, 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 y ya está, no, Dios, es lo mismo, es que todo, para hacer eso, y por eso yo digo, cuando me ven, dice que tú no eres un creyente, yo, no, yo para que voy a ser creyente, si estoy muerto, claro, si me he muerto, y yo he renatido, y estoy vivo, como puedo ser un creyente, yo lo sé, si yo sé que tú existes, Mariano, hola, ¿cómo estás? ¿está ahí? Dice, coño, un creyente, he conocido un creyente, que sabe que existe Mariano, no, es una realidad, Dios es una realidad, es un concepto claro, pues si tienes en la pregunta para después, pues es un concepto muy claro, de que es la vida, es la energía, es todo lo que existe, nosotros formamos parte, y cuando tú llegas a encontrar, vamos entre comillas, tu Dios, estás en contra de ti mismo, porque es lo mismo, y se cabe, ¿cómo tú puedes decir que eres Dios? No es que yo diga que sea Dios, porque ser Dios es decir, yo soy Pepe, o soy Juanito, o soy Mariano, no, yo no soy Mariano, yo soy Juan Manuel Arco, pero respeto a esa energía creadora, a esa forma de poder pensar libremente, de poder ayudar a la gente si puedo, y ser amigo, y pasarlo bien, y hacer que la gente, pues no pase hambre, y que la gente desaparezca, y hacer el planeta, pues lo que va a ser el planeta, no tenemos más remedio, estamos todos condenados a la felicidad, todos los seres humanos, no se escapa ni uno, bueno, ni uno, ni uno, nada más, entonces, no hay nada que preocuparse, total, la muerte no existe, no hay que preocuparse, no, todo lo contrario, lo que hay que preocuparse, es decir, no, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bien, y no nos dejemos de, de, de juergas, historia, de drogas, y puñetas, y malas vidas, porque claro, si nosotros decimos, ah, ¿de dónde vamos a poner más drogas aquí, alcohol, a emborracharnos, a ir por las carreteras como locos? Pues no, eso no es bien así, las leyes son muy severas, eh, y las leyes están ahí para respetarlas. No, me refiero a que no hay que preocuparnos, porque al final, eh, la muerte no existe, entonces, tranquilos, haciendo nuestro trabajo, tranquilamente, intentando ser mejor persona cada día, y bueno, este... pero tienes que aceptar la muerte, porque la muerte no existe, es real que tienes que dejarlo todo, y te tienes que ir, y claro, tienes que prepararte, tienes que estar trabajando, y haciendo las cosas, lo mejor posible, para dejar tu legado a los demás, cuando te vayas, no, no solo para ti, haba yo como la muerte, no existe, pues yo ahora vivo para mí, eso, eso es el toco mucho, no, no, eso no funciona así, es al revés, y cuando sabes que, como me pasó a mí, cuando me di cuenta que la muerte no existe, me he preocupado más por las personas, me he preocupado más por dar un mensaje, y por dar cuenta de que las personas somos energía pura, y esto se puede comprobar científicamente, no que lo diga yo, es que es así, estamos hechos, pues si somos hechos por energía, entonces, no hace falta que yo que diga la muerte no existe, es que si somos energía, está claro que somos energía, no somos, qué sé yo, sangre, no, no somos energía, que utilizamos la sangre, utilizamos la carne, utilizamos el cerebro, utilizamos los dientados, esos medios, claro, pero si eres un mal conductor, no sabes vivir, no sabes convivir, no sabes comprender a la gente, solo viven para ti, pues al final no te van a dar un regalo, ¿no? Claro. Y te van a dar a otro planeta de los dinosaurios. Y vos, Juan, ¿qué es lo que haces en la actualidad por la humanidad? Pues en la actualidad, pues mira, yo ahora estoy jubilado, terminé mi trabajo de marketing, de venta, yo me he dedicado siempre a la calle a vender, y paralelamente todo esto lo llevan como hobby, que es mi forma de poder sentir la vida, de alguna manera. Y yo ahora trabajo para YouTube, subiendo vídeos, ya llevo casi seis mil y pico vídeos, pensamientos, escritos, mis libros los regalos, pagado de mi bolsillo, más algún amigo que me ayudó, y yo lo regalo, porque no quiero sacar lucro de todo esto, para nada, porque tengo para comer, yo quiero un piso, para poder vivir, y cuando tenga que marcharme, pues adiós, buenas tardes. Y ya está, ya está, ya tendré que hacer todo, lo posible, por dejar algo que sea lo mejor, y te agradezco que tú me transmites, que yo diga todo eso, porque es la primera entrevista que hago yo, y mira que ha habido gente, que quería hacer entrevistas, pero yo he sentido que tenía, hablarla contigo, por eso te puse, ya, porque tenía algo especial, y madre te me dice, y sabes que yo viví en Canarias varios años, fui guache allí, en Canarias sí, fui allí especialista, allí vendían cursos, por correspondencia de AFA, en Gran Canarias, y sí, y ahí hice muchos amigos, hacía grupos de gente, en AFA trabajaba allí, de vendedor, y siempre he trabajado de vendedor, he sido mi camino, y he trabajado, también trabajé allí haciendo cosas, y también he vivido muchos años en Argentina, trabajado allí, en Argentina, trabajado de Villa Carlos Paz, trabajaba, bueno, lo que trabajaba, cosas regionales, ahí de Argentina, boleadoras, tallas de madera, todo eso para turismo, y siempre he estado trabajando, nunca he parado, pero siempre he encontrado por el camino, grandes seres, grandes amigos, como Palamansa Yogananda, como Fritamurti, como seres que he ido encontrándome, por el camino, sin buscarlos, porque yo nunca me he metido en nada, en ningún grupo, ni nada, pero siempre he tenido la suerte, de encontrarme a gente como Mariano, muchas gracias, es que soy tan afortunado, es que hay cosas que la gente no las ve, la gente cree que la fortuna es el dinero, es el sexo, el no sé qué, yo no digo que no, yo no debes echar dinero, porque hace falta para hacer cosas, pero que no es la meta, la meta es tu satisfacción de tu corazón, hacer lo que tú creas que debes hacer, y sientes lo que estás haciendo, es algo bueno para la humanidad, que la gente se dé cuenta, que esos malos que eviten, los atraemos nosotros, nosotros atraemos todos, porque tenemos los campos magnéticos, de eso cuando quienes hablamos, del campo magnético, y de las leyes naturales, que eso está muy claro, nosotros atraemos lo que pensamos, si tenemos el campo magnético, y el campo pues que es gravitacional, que el cerebro está hecho a escala universal, y el cerebro está hecho a escala universal, y lo que piensas, alarga, no lo traes, si vas con miedo, al final el miedo te ve, si piensas que te vas a caer, al final te caes, si piensas que hay gente, que va a explotar, o te van a robar, te roban, yo ya pensaba que me iban a robar el móvil, y algún día me lo robaron, te lo robaron, ya no has de comprar el otro, llega el agua porque tengo otro, no voy mejor, todo pasa por un bien superior, claro, nunca sabes, por eso no pierdas nunca, la alegría, las ganas de vivir, y dársela a la gente, y entrevista a la gente, que conmigo puedes contar, para lo que quieras, ahí te puedes bajar mis libros, todo lo que tienes, has visto mi blog, te puedes bajar los libros míos, hay pensamientos, hay muchas cosas, todo lo que he escrito, que son casi 7 mil, son 6 mil, casi 6 mil y pico vídeos, que tengo subidos a internet, que se irán corriendo, solo del tema este, de la psican metamorfosis, también podemos hablar cuando quieras, que es un tema muy interesante, y todo viene de arriba. Yo creo que, para hacer la primera entrevista, y para que la gente, que sigue este canal, te haya conocido, lo único que me gustaría, antes de concluir la entrevista, es que nos digas bien, dónde seguirte, o sea, las redes sociales, YouTube, tu blog, todo, que nos lo digas. Pueden seguirme, justamente, donde todo el mundo me sigue, puede ser, en Facebook, que es donde, casi todo el mundo, Juan Manuel Marco, Moya con Y, como Juan Manuel Marco, Moya con Y, si pone eso, entra en Facebook, donde está mi muro, y ahí puede bajarse, todo lo que quiera, y ahí está mi blog, está, mis pensamientos, yo todos los días subo videos, todos los días subo videos, y se puede ver mis videos, que explico todo esto, que vos está hablando, lo explico muy bien, en mis charlas, porque yo, pues me gustan las conferencias, y de toda la vida, y yo, pues la verdad, me siento feliz, porque soy una persona, que he podido morir, y puedo contarlo, y eso es importante, para mí, y yo digo, no me das caso, porque aunque fuera todo mentira, para mí no lo es, porque yo no acepto, que la gente crea, lo que yo diga, más lo digo siempre, después que le meto todo rollo, digo, y esto que te digo, no te lo creas, porque hasta que no te pase, no es cierto, las cosas tienen que pasar, para conocer, igual que, hay gente que habla de los ovnis, habla de tantas veces, y no tiene ni idea, ni ha subido un ovni, no ha abducido, y yo he escuchado gente, abducida, de verdad, y se nota enseguida, que es abducido, de verdad lo nota, su forma de hablar, su, porque es que hay muchas clases, de personas, que cuando se abducidas, cada uno lo vive, dependiendo la cultura, dependiendo su forma de ser, que no todo el mundo, lo ve exactamente igual, porque claro, cuando ellos te abducen, te cambian de energía, y al cambiar las energías, tu forma de vivir, aquella situación, cambia también, ok, entonces, si vas con miedo, te das miedo, ellos no pueden intervenir, nunca, en tu vida, claro, porque ustedes son, son grandes maestros, maestros, ya han estado aquí, seres que antes, les llamaban santos, llamaban yogis, y todo esto, son de arriba, todos, somos, casi todos, la mayoría de políticos, no, eso no, eso ya va difícil, pero no sé cuando sale alguno, poquito sabe, pero alguno sabe, yo los tres con seguida, es que les llevan dentro, claro, es que son mutuales, y es muy difícil, que salgan yo, y hay gente que le sale el yo ese, y le sale con el tiempo, y va cambiando, a lo largo del tiempo, y dice, ¿cómo puede ser la misma persona? tú fíjate cómo era antes, cómo es ahora, cómo le pasó a Francisco de así, ese era un tío que, venía a la guerra, y todo puñetas, y se fue desnudo, pasó de sus padres, pasó de todo, y se tiró a la montaña, con los lobos, y mira, se cambió, por eso hay mucha gente que cambia, por eso yo dentro de la religión, yo respeto las religiones, no estoy en ninguna religión, porque soy muerto, y como soy muerto, estoy vivo, muy vivo, estoy vivo, es que para estar vivo, tienes que morir, si no, ¿cómo sabes? Claro, porque a mí me han dicho, porque yo no sé qué, a mí no sé cuántos, yo es que soy un gran creyente, bueno, ¿y qué? ¿Pero qué hay de realidad? Yo hablo de realidades, que yo he vivido, y para mí es mi realidad, y no creo que la gente pueda comprenderlo, y me encuentro gente igual que yo, y eso sí que me ha entendido perfectamente, porque también ha pasado por lo mismo, es como el patito feo, hasta que no te ves bien en el stand, y te ves el cuello, no sabes que eres cisne. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, bueno, pues nada. Bueno, Juan, te agradezco mucho todo este tiempo, y toda la información, y animo a la gente a que, ¿cómo era el nombre del canal de YouTube tuyo? Juan Manuel Marco Moya, con Y. Ok, así el canal de YouTube. Juan Manuel Marco Moya, de Marco Polo, pues no, Marco solo, Marco Moya, con Y, Juan Manuel Marco Moya, YouTube, si tú entras ahí, pues verás todo lo mío, puedes ver mis charlas, y todo lo que digo, te he dicho más o menos por lo mismo, experiencias mías, te he contado las poquitas, pero, ya te he contado, si de vez en cuando hablamos, ya te he contado experiencias, donde yo he viajado, en qué sitio he estado, estuve en la fosa del Atlántico, con ellos, con una nave, y luego en cuarta dimensión, en la quinta también he estado con ellos, es decir, una cantidad de información, que es para que no se lo crean. Claro, porque no, esas cosas no se pueden creer, así como así, como comes una paella, vamos a comernos la paella, todos van hablando de la paella, y ¿dónde está la paella? Uy, ahora tengo que ir a comprar el pollo. Bueno, Juan, te agradezco, y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para ti también, suerte, y viva Canarias, yo estoy muy feliz, en las Islas Cárdenas, también estuve en Tenerife. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un abrazo grande. Igualmente. Y a todos los espectadores, muchas gracias, y nos vemos en el próximo programa.